Me pareció bien porque ya no tenemos que venir a dormir aquí para conseguir la ficha del especialista que nos atiende. Directamente tengo que venir ese día que me dieron. Ha ido bien, gracias a Dios, ha atendido rápido y ahorita vengo a vacunarlo a mi bebé. Aquí mismo lo tuve y me atendieron bien nomás. Ya no están durmiendo ahora, ya están dando así en la mañana nomás ya. Ha disminuido por la gente, está mejorando bien, gracias al Señor está mejorando. No pagamos nada, gracias, todo gracias.